muy buenas chicos soy hall si os encontramos en la caverna zaralek en el parche 10.1 te voy a realizar una pregunta importantísima te gustaría tener esta montura te gustaría unir esta montura a tu colección a que sí pues bien hoy el vídeo es una recomendación no es una guía en sí para conseguir la montura porque ya podéis completar uno de los requisitos indispensables para tenerla y unirla a tu colección qué es lo que sucede bien me encuentro justamente como he dicho en la caverna zaralek en la parte oeste del mapa en glimero justamente aquí una de las características principales que vamos a tener son carreras de caracoles con la cual deberemos ir subiendo y irnos profesionalizando para que vaya mucho más rápido nuestro caracol pero no vamos a hablar ahora sobre eso o esto no es digamos una guía justamente cuando lleguemos a este poblado vamos a tener que hablar con brigo el entrenador de caracoles que nos va a proporcionar dos misiones una de ellas la que estáis viendo ahora mismo en pantalla y la cual nos va a requerir ni más ni menos que tengamos un caracol brillaconcha a nivel 25 de qué estás hablando halls pues bien el caracol brillaconcha y por eso estamos haciendo justamente esta guía es una mascota es justamente esta mascota que tengo aquí a mi lado y que la necesitas tener sí o sí yo sé que muchos de vosotros no os gustan los duros de mascotas no os gusta coleccionar mascotas pero vais a necesitar una sí o sí para poder conseguir la montura que habéis visto y para poder continuar con la cadena de misiones de brigo si no no vais a poder hacerlo como se consigue el caracol brillaconcha pues sencillo a día de hoy ya podéis conseguirlo en world of warcraft antes del parche 10.1 y simplemente tenéis que viajar a costa oscura pero costa oscura antigua si veis el árbol quemado simplemente habla con cidormi y le decís que queréis regresar al pasado vais a la parte oeste donde señaló en el mapa simplemente la zona de la costa vais a encontrar una de las mascotas caracol brillaconcha le dais clic lucháis contra ella recuerda que no tienes que derrotarla completamente para poder enjaularla y la unes a tu colección unida a tu colección que tienes que hacer pues bien la tienes que subir a nivel 25 ya bien sea haciendo duro de mascotas con otras mascotas de la zona o bien por ejemplo acudiendo a dar aran en las islas abruptas y comprando la piedra que te lo sube automáticamente a nivel 25 eso ya a tu elección yo personalmente he utilizado la piedra porque no voy a estar un montón de rato ahí subiendo una mascota porque ya tengo muchísimas mascotas subidas mi recomendación es que lo hagáis ya no esperéis al parche 10.1 primero porque cuando justamente lleguéis aquí no vais a poder avanzar vais a coger estas misiones y vais a decir bueno y ahora necesito la pet ah esto es lo que dijo hols coges ahora vas para allá captura la mascota y la vas subiendo poco a poco la subes del tirón con una piedra y así te quitas ese requisito y vas a poder conseguir la montura que no está nada nada mal es un caracol de cristal que mola mucho y hombre merece la pena o sea y cuando vengas justamente a la caverna zaralec te centras en la caverna zaralec y no en contenido antiguo ahora lo puedes ir haciendo tienes tiempo lo completas y ya está una vez lo tienes a nivel 25 ya puedes hablar directamente con brigul y te va a completar la misión te va a poner el requisito y te la va a completar y a partir de aquí ya continuaremos con nuestra andadura para unir la montura a la colección pero este requisito ya lo tendréis hecho poquito más simplemente os quería dar la recomendación de irlo haciendo ya porque es un requisito que sí que ha salido ya en redes sociales que lo hemos visto porque yo por ejemplo sí que es verdad que tenía la misión y yo le daba el botón de invocar invocar pero no sabía exactamente a qué se refería y hemos visto por twitter de que alguien ha adivinado qué es que básicamente que era muy sencillo tener esta mascota el caracol brillaconcha a nivel 25 y ya está no tiene no tiene mucho más misterio así que aquí va la recomendación aquí va el consejo espero te haya gustado este vídeo te haya servido de ayuda si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos y 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 ¡Gracias!